Sin mancha, diáfano, inalterable, amante por bien, agudo, libre y lechor amigo de los hombres, firme, seguro, sincero, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento a causa de tu presa, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación de poder de Dios. Ella es la exhalación del poder de Dios, una emanación pura de gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es el esplendor de la luz eterna, el espejo sin mancha de la actividad de Dios, y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva el universo, de generación en generación, entre las almas santas para ser amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol, es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece el mar. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro. Y todo lo alministra de la mejor manera. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Respondemos al sabiduría. Feliz el que se apoya en ti, Señor. El Señor mantiene su fidelidad para siempre y hace justicia a los oprimidos y da pan a los abrimidos. El Señor libra a los cautivos. Feliz el que se apoya en ti, Señor. El Señor abre los ojos a los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor abre los ojos y ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Sustenta al huérvano y a la viuda. Y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de la generación. Jesús. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Jesús no solo declara que el reino ya está actuando, sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino. Proclamación del Santo Evangelio. Amén. 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 llegará del reino de Dios. ¿Qué le respondió? El reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Le dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el reino de Dios brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrán que sufrir mucho y ser rechazados por esta generación, al alma del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos este camino vidrioso, difícil de explicar esencialmente, que es el tema de la escatología cristiana. Hechaton en griego es futuro y logía es estudio. Por eso la Iglesia estudia cómo nosotros vamos a vivir en el futuro. Como digo, no faltan estas doctrinas millenaristas que nos hablan del fin del mundo con un lenguaje aterrador, terrorífico. Y también como pintando al miedo. Bueno, nosotros hemos pasado esa situación milenaria. Hemos vivido en el año 2000, cuando decían que el mundo se perdía. Es más, en 2012 han dicho que el mundo también se perdía, que era el fin del mundo. Entonces, este lenguaje difícil, aterrador, es el que también nos confunde a nosotros los cristianos. También están los adventistas, por otro lado, que también hablan de los últimos días. Estas son las doctrinas nuevas que nosotros tenemos. En las escuelas rabínicas, un día estaba el tema instalando. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el Hijo del Hombre? Que es el tema del libro de Daniel y de Zipié, que son los profetas que anuncian esa venida del Hijo del Hombre. Jesús, la respuesta que va a dar, no es directamente al tema. No dice, no dice que en 2012 se va a perder el mundo, ni dice a tal hora, ni también. Jesús lo que invita es a estar preparado, a estar vigilantes, a estar activos. Por eso, para el cristiano, comenzamos a partir de ahora, el tema de la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es la virtud motora que mueve la fe y también dinamiza el amor. Por eso, se nos presenta hoy el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, que el texto que se nos presenta hoy es el mismo del capítulo 13 de la Carta a los Corintios. La sabiduría es servicial, es dúctil, es lo mismo que en la Carta a los Corintios. El amor es servicial, el amor no se merece, el amor, el amor no. Bueno, ustedes pueden comparar los textos y hacer oraciones a partir de esos textos. Como digo, este tema del fin del mundo, perdón, de la venida del reino de Dios, estaba instalado en las escuelas rabínicas. No obstante esta instalación del tema de las escuelas rabínicas, también en el pueblo estaba la expectativa. ¿Cuándo llegará el reino de Dios para que el Mesías que viene saque de un soplido a la gobernación romana? Ese Mesías guerrero que aparezca de tal manera que pueda enfrentarse a las guardias romanas y de esa manera liberar al pueblo palestino de esta usurpación o ocupación romana. Por eso, Jesús no da fecha, lo que hace es invitar a la esperanza, invitar a tener presente que Dios va a obrar en su pueblo. Dios va a obrar y va a liberar a Israel. Por eso yo digo, estamos siguiendo el evangelio de San Lucas. Nunca es el evangelista que nos propone a Jesús como liberador. Dios va a liberar a su pueblo. Por eso, el anuncio que Jesús hace según el evangelio de San Lucas y también el evangelio de San Juan, es la solidaridad para con los pobres. Dios se compadece de los pobres y de los marginados. Dios libera a las mujeres de todas las ataduras que sufren. Dios da al hombre la dignidad, varón y mujer. Una nueva religión basada en el cuerpo de Jesús que es el templo de Dios. Una nueva religión basada en el espíritu y en verdad. Y por supuesto, lo más escandaloso, el Mesías que viene a salvar a su pueblo, debe pasar por la pasión, muerte y resurrección. Eso es lo más escandaloso. Por eso, esta es la presencia del reino de Dios en medio de los hombres. Jesús se presenta en el reino en su persona y en sus otras. En el mensaje que Él trae, un mensaje de liberación. Por eso, las doctrinas milenarias y también las doctrinas que nos hablan del fin del mundo, confunden a las personas y lo hacen desde un lenguaje aterrador, terrorífico. Levemos a Dios nuestras súplicas a las cuales respondemos diciendo ¡Oyenos, Señor! Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que con sabiduría guíen nuestros pueblos, presentando al reino que está en medio de nosotros. Oremos. Por los que sufren en incertidumbres y dudas, para que desabra los ojos del alma y descubran en él la esperanza que no engañan. Oremos. Por las intenciones que tenemos en nuestro corazón y las que nos hacen llegar a través del fe, para que Jesús sea su esperanza. Oremos. Oremos. Por nuestros familiares y amigos difuntos. Florentino González, Eulogia y Sassi, Bendita Salva del Purgatorio, Genés Heratio Soria, Daniel Cardozo, Alejandro Javier Núñez, Diana Elizabeth Brito, Aurora Brito, Bautista Benjamín Carrizo, Marcelo Acosta, María Eustache Medina, Fermín Antonio, Inés Enriqueta Acosta, Noemí Rosana Acosta, Martín Bustos, Dionisia Mercado, Marta Caraque, Luis Fernández. Para que el Señor los admita en la mesa de su reino. Oremos. Señor, Inclare tus oídos en misericordia en nuestras oraciones, ya que te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con generosidad realizamos la colecta que ayuda al sostenimiento de la parroquia. Amén. Para pecitos心 hospitales en la mesa de nuestro reino de todas estas oraciones. Amén. Peñ Porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra vida, porque tu vida es nuestra vida. Ofrezcamos este pan y vino, suplicando al Señor que tengamos suficientes sacerdotes y estos celebren los sacramentos por la dignidad de quien actúa en nombre de Cristo. Amén. 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 mis hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, santifica Señor y Dios nuestro, los dones que te presentamos con alegría, en honor de San Martín de Tours, y haz que gracias a este sacrificio, ni la adversidad, ni la prosperidad, puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el cielo. Dimos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús salvador. Oh sana en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús salvador. Santo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús salvador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó mano, dando de gracia a los partidos y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Tomen y coman todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamando tu resurrección, ven Señor Jesucristo. Así, Padre, acelerar ahora en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que ha venido por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo José Antonio, y todos los pastores que juegan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítelos a contemplar a la luz de tu cuerpo. La misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, la Señora del Carmen, los apóstoles de San José y San Martín de Turcia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre, Cristo que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Ven a nosotros, Rey, háganse tu voluntad en la tierra, como decían. Dame hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la acertación, y líbranos del mal. Díganos, Señor, de todos los malos y consejos a la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos los surteres. Y con tu Espíritu. orte lo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cundero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cundero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y sangre de Cristo es alimento para nuestra alma y fortaleza para nuestro ser. Movidos por la fe en cada corazón y en cada hogar junto a Jesús, los invito a realizar la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y hoy deseo recibirte en mi corazón. Pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ver al menos espiritualmente a mi vida. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno de todo a vos. No permitas que me aparte nunca de ti, milino Salvador. Amén. No podemos caer con hambre bajo el sol. Amén. Siempre mismo, tu cuerpo y sangre, Señor, comamos todos este pan, que va en la unidad, en un cuerpo Señor, por medio del amor, no podemos caminar con sangre bajo el sol, danos siempre el mismo Tu cuerpo y sangre, Señor, Señor, yo tengo sed en ti, sentimiento estoy de Dios, pero pronto llegaría a ver el rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo Tu cuerpo y sangre, Señor, por el desierto el pueblo va cantando su dolor En la noche brilla tu luz, nos guía la verdad No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo Hoy salve, Señor Algunos de ustedes ya han recibido la invitación del Movimiento de la Nación Cristiana Vamos a hacer una convivencia el día sábado 20, desde la mañana hasta la misa de las 20 horas Y lo vamos a hacer acá en el salón, así que están invitados Como digo, este lenguaje es siempre complicado, brilloso, brilloso, brillo, brillante ¿Sí? Porque nos faltan, como digo, estas doctrinas milenarias Todos los mismos aprendistas que dicen que ya estamos en los últimos días Que el fin del mundo se viene, que el mundo se va a perder Eso suena aterrador también, ¿no? La doctrina cristiana nos invita la esperanza Saber que el Señor viene hacia nosotros y que de Él vamos a obtener la salvación Oremos Concédenos con el sacramento de la unidad Ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad Para que así como el Obispo San Martín Te obedeció de todo corazón También nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todo Poder Sobre el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en más Demos gracias a Dios Queridos hermanos, vayamos a poner en práctica lo que aquí hemos aprendido Anunciar el Reino de Dios Virgen de la esperanza En nuestra marcha Danos tu luz Queremos ir contigo Por el camino que habré Madre del pueblo Composenos por el camino de salvación Que en nuestra patria Seine la paz La justicia La libertad Amén 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 Amén